Es una alegría tremenda que tenemos todos, porque son seis familias que se han beneficiado y que les hacían muchísimas faltas. Así que, bueno, estamos muy agradecidos principalmente del gobierno, que sin Alberto no haríamos nada, es así esto. Estamos contentos, estamos con toda una ilusión por delante, y bueno, creo que no va a ser la última vez que vamos a inaugurar casa en La Punella. Creo que va a haber otra entrega de acá un tiempo, porque todo, o sea, a pesar de cómo está el país, el único lugar que se entregan viviendas y se hacen obras es en la provincia de San Luis. Tenemos una gran persona al frente que nos representa en San Luis, así que, bueno. Aparte, estas viviendas lo que le suma también es prestigio, más calidad de vida a la localidad. Sí, seguramente, hay más, o sea que estamos agrandando el pueblo, el pueblo se tiene que agrandar, y si el gobierno nos brinda las posibilidades, con más razón.